¡Suscríbete al canal! 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 Zona marcada, arrastra No bajas Bien hecho Llevo, las armas de Jaguar están en recuperación Llevo Llevo, Jaguar está listo para atacar Muevan el trasero ¡Llevo, Jaguar está listo para atacar your carrigas! ¡Déligo! ¡Acabaste con otro par ¡Llevo! 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 Me encanta la variedad de armas que hay. ¡Granada! ¡Muevanse! ¡Con el sud-oeste! ¡Está liberando! ¡Madre! ¿Dónde está? ¡Vaya! 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 ¡Están huyendo! ¡El cobarde tratará de escapar! ¡Despejen este estacionamiento! ¡Vaya! ¡La zona está marcada! ¡Dispara! ¡Baja enemiga! ¡Vaya! 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 ¡Enemigo! ¡Vaya! ¡Dos a la izquierda! ¡Acábenlo! ¡Despejado! ¡Perfecto! Pero proténganse la piel también ¡Atención! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Perfecto, el spray-and-pray siempre funciona, muchachos. No, hay que hacer spray-and-pray por tres. Unas granadas aquí, nos divertimos ¿Por qué pedo? Nada, no es una granada 22 bal, 22 cartuchos Ah, finalmente Dame un poquito de dulces, papu Gracias Nicolai, pero yo quería un poquito de dulces Qué triste Atención, concentración No, 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 no A ver, yo no quiero que me llegue nadie por atrás Eso fue suerte No necesitamos más Quítate, güey Ayuden, pendeja Cota madre, güey ¿Y qué hacemos? Ese güey es pinche eterno ¡Vaya! ¡Vaya! Que friega, cabrón, no mames Qué lástima que perdimos a uno Con que no me salga otro, güey No, 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 no Si no nos abastecemos imagínate No, 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 no Eso no era El resto Para, tenemos un problema. Echo, aquí el comandante. ¿Me recibes? Te escucho, comandante. Vemos al general Barkov. Repito, Barkov va hacia la pista de aterrizaje. Echo está cerca de la caldera ahora, comandante. Coloquen las cargas y muévanse. Entendido. Echo fuera. ¡La que se va a estar por aquí! ¡Ahí está la puerta! ¡Estoy en eso!